Marta, muy buenas tardes. Bienvenida a su pregunta para el abogado Alexander Cross. Buenas tardes, abogado. Sí, ¿cómo está usted, señora? ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Sí, qué bueno tenerlo ahí para que nos ayude. Muchas gracias. Disculpe, tengo una pregunta, abogado. Sí, sí. Cuando uno ya acepta los cargos del fiscal cuando tuvo uno un problema de violencia doméstica y le dan a uno los cargos del castigo y probatoria. Sí, señora. Después de que termina la probatoria, porque a mi sobrino le dan probatoria para tres años. Correcto, tres años es lo normal aquí en el estado de California. Ok, ¿y después qué pasa eso? Que él cumplió con todos los requisitos y la probatoria. ¿Ese caso ya es cerrado o sigue abierto por siempre? Ok, el caso está cerrado. Todavía tiene la convicción penal ahí, señora. Todavía tiene la convicción penal ahí y no lo van a culpar más para ese caso. Solo si él comete otra, falta otra historia. Pero no, el caso está cerrado. Pero si una persona ha sido hallada culpable por un delito, incluyendo por violencia doméstica, es posible que pueda hacer una limpieza de su convicción penal, el expungement. Así, en el futuro, esto no le afecta a su sobrino por razones de agarrar trabajo, aseguranza, préstamo y vivienda. Debe preguntarle, ¿qué tipo de castigo le dieron a su sobrino en este caso, señora? Mire, le están dando de castigo de tres años de probatoria. Sí. Le están dando pagar una fianza. Sí. Y ir a la escuela. Sí, señora. Y los tres años de... Ah, servicio comunitario. Ok. Diez horas, creo. Ok, nada de cárcel, ¿correcto? No cárcel, no. Ok. So, si él no tuvo que servir, obviamente, es diferente cuando una persona sirve a prisión estatal. Es un poco diferente cuando una persona recibe una sentencia así de severa. Cuando una persona no ha recibido una sentencia, cuando una persona no ha recibido una sentencia de prisión estatal, la persona sí califica para hacer una limpieza de la convicción penal para que en el futuro esto no le afectara a él por razones de agarrar trabajo, aseguranza, préstamo y vivienda. Y muy importante que él no quiebre la ley para nada. Que él no quiebre la ley para nada antes de hacer la limpieza de la convicción penal. Perdón, abogado. Sí, señora. Pero eso lo puede hacer hasta que pasen los tres años de probatoria. Correcto. Y ya él hace eso. Absolutamente. Después de que los tres años de libertad condicional o probación expiren, ahí se puede hacer una petición a la corte bajo el código penal sección 1203.4 para que en el futuro esto no le afectara a él por razones de agarrar trabajo, aseguranza, préstamo y vivienda. Pero es muy importante que tiene que entender que tiene que esperar hasta que los tres años de libertad condicional expiren. Ahora, ahora, hay ciertas situaciones cuando un juez, pero un juez tuviera que ordenar esto, hay ciertas situaciones donde un juez estuviera dispuesto a reducir su tiempo de libertad condicional o de sacar a la persona de libertad condicional si hay una razón con gran mérito. Una razón con gran mérito. Pero fuera de eso, fuera de que un juez lo saque de probación temprano, tiene que esperar hasta que su tiempo de probación o libertad condicional expire para poder hacer la limpieza de la convicción penal, señora. ¿Y un buen mérito puede ser que regresó con su esposa y estaba otra vez con ella viviendo bien? No, 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 eso no es buen mérito. Eso no es un buen mérito. No, no, especialmente si ella misma era la víctima, no, eso no es un buen mérito. Un buen mérito fuera, por ejemplo, si alguien, por ejemplo, si él ha hablado con un abogado de migración o algo así y él estaba en proceso de hacerse ciudadano y el abogado le ha dicho que tiene que hacer la limpieza de la convicción penal para que pueda sometir los papeles de migración, ahí sí eso fuera un buen mérito. Ahí sí, pero fuera de eso, no, yo no veo ninguna buena base. En efecto, tiene que ser una cuestión de emergencia, que, hey, esta cosa horrible va a pasar, señor juez, si usted no me da la oportunidad de hacer la reducción de la aprobación y después la limpieza de la convicción, señora. Y otra pregunta, disculpe, que estoy abusando de... No, 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 hágame cualquier pregunta con respecto a la ley criminal, con respecto a la ley penal. Si usted en probatoria, ¿él no puede salir del país? ¿Y el residente? Ok, esta es otra cosa. Una persona que está en libertad condicional o aprobación, siempre se le tiene que preguntar si él está bajo libertad condicional formal o libertad condicional informal. ¿Y cuál es la diferencia, perdón? Me voy a enseñar la diferencia. La diferencia es que cuando es libertad condicional formal es cuando tiene un oficial de aprobación asignado a él, alguien con quien él tiene que estar en contacto. Ok. Si él tiene libertad condicional formal, generalmente no puede salir del país sin el permiso del oficial de aprobación. Ok. Tiene que tener permiso de su oficial de aprobación, pero esto solo aplica si el juez le dio libertad condicional formal. Pero si es libertad condicional informal, pues no, él puede entrar y salir del país, no hay problema. Ah, perfecto. Pues me ha sacado de mis dudas que tenía por este día y muchísimas gracias, abogado, por su ayuda. De nada, señora. Y si usted tiene cualquier otra pregunta, cualquier otra pregunta con respecto a la ley penal, la ley criminal, siempre las puede hacer aquí con llamar al 408-546-7222 aquí en La Caliente o nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Ahorita estamos en vivo en nuestra página de Facebook, arroba Doctor Alex Radio. Estamos en todas las redes sociales. So, por favor, hagan más preguntas. Yo soy el abogado Alexander Cross. Nosotros somos abogados de defensa criminal. Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado, llámanos para hacer una cita gratis, llámenos para hacer una cita. Ese número es el 1-800-530-1800. Estamos aquí en toda la área de Bahía. 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos criminales, casos penales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Siempre estamos aquí todos los martes y viernes a las 12 y 35 respondiendo a sus preguntas con respeto a los casos penales. Y también nos pueden hacer preguntas en nuestra página de Facebook Live. Doctor Alex Abogado. De nuevo, 1-800-530-1800. Bueno, vamos a estar llamando a Telefónica, pero ya fuera.